Música Y acá en La Boca dije, qué lindo todo esto. Cantina, luces, una algarabía. Música Nosotros siempre andamos con los tambores. Y encima en esa época estaba difícil tocar en la calle, ¿no? Igual, cuando andaba con los tambores igual me llevaban preso también. Sí, ¿no? Era terrible. Era bravo, sí. Yo pensé que iba a ser el aceito de la vida. Yo no entendía nada. No sabía ni qué era la dictadura ni nada. No entendíamos nada. Claro, si no, era chico nosotros. Cuando ustedes viajan acá y traen el candombe, traen el tambor, traen una esencia negra, traen una identidad también. Sáqueme, sáqueme, mirá. Manca. Manca de irse hoy. Firmé esto. Esto viene de nosotros. Ah, esto fue muy fuerte. Sacó el esto, ¿sí? Sacó el esto y ya está. Me lo merezco. Un, dos, tres. ¡Bam! Porque el ritmo del tambor lo llevas acá. Lo llevas en el corazón, pero lo llevas acá. No te podés ir nunca porque tenés ese, el paso y... ¡Tac, tic, tic, tic! ¡Tac, tic, tic! ¡Tac, tic, tic! ¡Tac, tic! Para el negro es como un consuelo, viste, de todas las cosas que le hacen falta. Y adentro mío tengo a mi viejo, que fue el que hacía los tambores. Nos expresamos a través del tambor. Decimos, bailamos, lloramos, ¿no? Y morimos con el tambor. ¿Te gustó? ¿Vos te quedó? ¡Listo! ¡Adiós!